Murices que piensan de otra manera, mientras quizás en las grandes ciudades hoy los teléfonos son parte de la historia de un niño, aquí la historia es parte de los reservados. Bienvenido Jorge Oliveira, gracias por estar, capataz de campo, en un hermoso barco de Buenropato. Que nos vemos al hombre, que es por doblar de vos, Facundo Palma, que conozco, conozco a su padre, tan sin cariño, bienvenido, como andás al marito Barça, la bienvenida a la mañana de suerte, por ahí están todos sus amantes, esto es historia, querido Daniel Capino. Aquí el compañero, bienvenido, a los jinetes del broche de oro, Categoría Roboto, Cato de Galleret, bienvenido Jorge Lanchelo, bienvenido Manuel Palma, bienvenido, Categoría Roboto. Gracias señoras y señores, ¿a dónde está el aplauso? ¿A dónde está el aplauso? Claro que sí José María, José Ferreira, ¿a dónde está Daniel Sergio, Oscar Benítez Echere? Que desde muy temprano estuvimos compartiendo historias marcadas en la historia.